Tal vez no parezcamos, tal para cual, tu vuelas tan alto, yo empiezo a volar Pero somos humanos y se vale soñar, yo soñé que tú eras mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar, hoy tú y yo somos uno y así vamos a estar Porque cuando se ama de verdad, no importa la distancia he dado la clase social Lo único importante es besarte con sinceridad, contigo escapar sin la fidelidad Cuando se ama de verdad, lo que digan los vivas no importa nada Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación, solamente el amor manda Mi pasión es cuidarte, mi misión es lograr Que me ames despierto dormido y me veas cada despertar Y ya que estamos hablando, quiero aprovechar Y decirte que esto en verdad no lo habías sentido jamás Porque cuando se ama de verdad, no importa la distancia he dado la clase social Lo único importante es besarte con sinceridad, contigo es tan fácil la fidelidad Cuando se ama de verdad, lo que digan los vivas no importa nada Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación, solamente el amor manda Y como mujer te digo, que no importa quien gane más, eso de menos la verdad Nuestro es puro corazón, nadie manda entre tú y yo Y el que manda es el amor Sabes que bebé, yo te amo de verdad Cuando se ama de verdad, no importa la distancia he dado la clase social Lo único importante es besarte con sinceridad, contigo es tan fácil la fidelidad Yo a ti te amo de verdad, lo que digan los vivas no importa nada Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación, solamente el amor manda No importa las cuentas, como en nuestra habitación, solamente el amor manda